La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha inaugurado esta mañana en el edificio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada la exposición itinerante que muestra algunas obras de restauración de espacios públicos de todo el mundo en la que se ha presentado también 59 proyectos de esta magnitud en toda Andalucía. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en la Semana de la Arquitectura y con este proyecto denominado Plan Vive tu Ciudad se pretende desde la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Junta de Andalucía que se inviertan más de 40 millones de euros en mejoras de ciertos espacios públicos de toda la autonomía. Pero la actualidad de Granada y su área metropolitana está cargada de noticias que queremos que sepan y por ello les presentamos las más destacadas en titulares. Comenzamos. Granada conmemora hoy el aniversario de la Batalla de Lepanto. Esta mañana se ha celebrado una ofrenda floral en honor al almirante Álvaro de Bazán en la Plaza Isabel la Católica dentro de las actividades previstas para la jornada. La Liga Les Boros vuelve mañana a la programación de PTV Granada con el partido que enfrentará en el pabellón Pisuerga a Real Valladolid y a Cobirán Granada. Encuentro que podrán disfrutar en directo y en abierto desde las 8 y media de la tarde. Concluye Fruit Attraction 2021 con la satisfacción de los agricultores granadinos que han participado en esta cita en el recinto de IFEMA de Madrid y que desde PTV les hemos contado día a día. Al inicio de este informativo les mostrábamos las imágenes de la presentación del plan Vive tu Ciudad que acompaña a una exposición itinerante en la que se muestran los trabajos realizados en varias localizaciones de todo el mundo y que han mejorado las vidas de sus habitantes o visitantes. Pues bien, ese acto dentro de la Semana de la Arquitectura ha servido para dar a conocer hasta 59 proyectos de mejora y restauración de espacios públicos en toda Andalucía. Con una inversión de hasta 40 millones de euros se pretende mejorar en materias de accesibilidad, mantenimiento, sostenibilidad y zonas verdes en distintos lugares de la autonomía. La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha visitado esta mañana la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada en la que ha destacado la importancia de poner en valor esta apuesta desde la Junta de Andalucía para mejorar la situación de localizaciones que atraigan a turistas y hagan más sencilla la vida de los habitantes. Queremos difundir el trabajo que se está realizando, un trabajo donde el arquitecto juega un papel esencial y fundamental y hacerlo en las escuelas también para que ellos que hoy se están formando conozcan de primera mano proyectos tan importantes como estos de los que nos sentimos tan orgullosos. La regeneración urbana, la rehabilitación de nuestras ciudades, creo que era una asignatura pendiente y son proyectos muy importantes que transforman incluso la convivencia, el día a día de las personas, de los ciudadanos y también de las ciudades y estamos muy satisfechos de impulsar estos 59 proyectos a lo largo y ancho de Andalucía. Y lo decía la Secretaría General, además municipios muy diferentes, desde pequeños municipios rurales, municipios del litoral, ciudades medias, que muestra la diversidad de Andalucía, le contaba. Hace un par de semanas desde el Ayuntamiento de Granada se puso en marcha la campaña Green Week 2021 con la que se buscaba concienciar sobre la recogida de residuos eléctricos y electrónicos en centros escolares. Pues bien, ya ha finalizado el primer mes de clases para todos los colegios, escuelas e institutos, el concejal de Medio Ambiente del consistorio de la capital, Jacobo Calvo, ha estado en la presentación junto a la empresa Inagra en una campaña para que estos espacios educativos conciencien en el reciclaje en clase. En el día de hoy se han instalado contenedores azules y amarillos a los que se le ha puesto nombre de superhéroes para motivar al alumnado a que colaboren para tener un mundo mejor. Ayer, alrededor de las 12 de la mañana, tuvimos que lamentar el fallecimiento de una mujer de 52 años tras ser atopellada por un camión a la altura del Paseo del Violón. Aunque efectivos de la policía local de la capital intentaron reanimarla, no se pudo hacer nada. Tan la primera investigación pericial y conocerse que el conductor dio negativo en los controles de alcoholemia y estupefacientes, el motivo principal de la tragedia parece ser un fallo en los frenos, aunque la policía aclaró que el freno de mano funcionaba perfectamente. Como muchos de ustedes saben, Granada tiene una gran vinculación con la famosa Batalla de Lepanto. Por eso, en algunos puntos de la provincia, vinculados con esta batalla, se ha celebrado el 450 aniversario de esta marcada fecha bélica, con actos que comenzaron en el día de ayer, día 6, y que se han prolongado hasta la tarde de hoy. Desde conferencias en relación con el enfrentamiento, pasando por conciertos de viento, madera y percusión, hasta la posibilidad de subir a uno de los grandes buques de la Armada Española en el puerto de Motril. Así que, actos que han sido todo un éxito para la organización y que han tenido una buena acogida por parte del público. Hoy finaliza en Madrid la feria de frutas y hortalizas Fruit Attraction, en la que durante tres intensos días se han encontrado en el recinto de IFEMA los principales productores y comerciantes de este sector para hablar de novedades del mismo. Desde la expedición granadina a la que PTV ha acompañado durante toda la semana, nos muestran su satisfacción con lo mostrado en su stand y por lo que han aprendido del resto de zonas del país, siendo los frutos subtropicales de nuestra costa y el espárrago verde los productos estrella de nuestra provincia en la muestra. Esta tarde ha terminado en Madrid la feria de frutas y hortalizas, que durante tres días se ha convertido en el mejor escaparate de los productos del sector agrícola. Nuestra provincia ha estado presente un año más en esta cita con las empresas y cooperativas hortofrutícolas más potentes de Granada, que ya cuentan con una trayectoria consolidada como exportadoras a países europeos junto a otros puntos internacionales. En esta cita de negocios se ha vuelto a disfrutar del encuentro con clientes de multitud de países europeos que han podido conocer las innovaciones y la excelente gama de especialidades del campo granadino. Una edición más, las cooperativas granadinas han sorprendido a sus clientes con frutas y hortalizas de calidad, con los más altos estándares de seguridad alimentaria y cualidades organolépticas únicas. En total han sumado más de 400 metros de superficie donde han celebrado presentaciones y reuniones de negocios. No han faltado las presentaciones innovadoras como la agricultura centrada en reducir lo innecesario para producir con mayor excelencia oferta de frutas subtropicales y hortalizas ecológicas o la oferta de vegetales de verano y novedades para la próxima campaña. Junto a los subtropicales, el espárrago ha sido el otro gran protagonista de la provincia granadina. El espárrago verde es una auténtica especialidad de Granada y en esta feria la Federación de Cooperativas ha presentado al sector la estrategia de la nueva interprofesional de espárrago verde de España, apostando por la promoción de este exquisito producto puntal de sabor en la gastronomía. La interprofesional nace con el propósito de fomentar el conocimiento, la eficiencia y la transparencia de los mercados, optimizando la coordinación entre operadores y actuando en momentos de crisis de mercado. Además, velará por la calidad óptima del producto, impulsará proyectos de investigación y será una herramienta eficaz para la divulgación de las propiedades del espárrago. En esta semana en la que Granada celebra la Feria del Libro queremos hablarles, como no, de literatura. Y es que la Diputación de Granada ha puesto en marcha a través de la Delegación de Igualdad, Juventud y Administración Electrónica el curso Mujeres Invisibles. Un total de 10 sesiones de 2 horas que tienen como objetivo dar visibilidad al papel de la mujer en nuestra literatura. Y seguimos hablándoles de temas relacionados con la mujer, en este caso por temas bastante menos agradables. Pasados nueve meses de este 2021, las cifras arrojadas desde el Gobierno reflejan que la violencia hacia las mujeres sigue existiendo en una sociedad tan avanzada como es la nuestra. Por lo que toda campaña que impulse la lucha frente a este problema es bien poca. Granada ha dado respuesta a un total de 6.398 consultas sobre violencia de género durante el primer semestre de 2021 a través del Instituto Andaluz de la Mujer, lo que supone 1.996 consultas más que en el mismo periodo de 2020 y un incremento del 45,34%. De esta manera, el trabajo realizado por el Centro Provincial de la Mujer, los Centros Municipales de Información a la Mujer y el Teléfono de Atención a las Mujeres ha permitido atender a una media de 35 consultas diarias sobre violencia contra la mujer frente a las 24 de hace un año. A este dato hay que sumar que se han atendido 9.903 mujeres, lo que supone una media de 55 al día y un aumento del 27,55%. Así, en este periodo se ha dado apoyo y asesoramiento a 9.903 mujeres en la provincia. Son 2.139 más que en junio de 2020. Y además, se han atendido 16.201 consultas, de las cuales el 34,49% están relacionadas con violencia machista. La línea 900-200-999 se ha convertido en una de las principales puertas de entrada a todos los servicios y programas del Instituto Andaluz de la Mujer. Durante el primer semestre del año, este recurso ha recibido en Granada un total de 2.713 llamadas, casi 500 llamadas más que al inicio de la legislatura, cuando se atendieron 2.221 en 2018. En la comparativa con respecto a 2020, el año en el que se batió el récord histórico de las llamadas de este servicio, los datos se mantienen prácticamente igual. Asimismo, las consultas del entorno de las víctimas de violencia de género al teléfono 900-200-999 han crecido un 37,1% en el último año. Han pasado de 140 en junio de 2020 a 192 en el primer semestre de 2021. Además, a través de este recurso, se han gestionado en la provincia 38 acogimientos de mujeres y sus hijos e hijas. El teléfono 900 es gratuito, anónimo y confidencial, y el equipo humano que lo atiente está formado por personas especializadas, profesionales y humanas. Desde el inicio de la legislatura se ha multiplicado por 10 el presupuesto, que ha permitido, entre otras cosas, incrementar el personal de 12 a 19 agentes con perfiles muy especializados. El teléfono 900-200-999 también ofrece un servicio de atención jurídica a las mujeres granadinas a través del asesoramiento legal telefónico. Se trata de un recurso que ha experimentado en los últimos años un importante crecimiento. La mayor parte de las interacciones atendidas están relacionadas con el derecho penal. Entre ellas, destacan las consultas vinculadas con malos tratos, amenazas e injurias, orden de protección y acoso. Le siguen las llamadas sobre derecho civil, entre las que destacan consultas sobre divorcio, guardia y custodia, patria potestad, ruptura de la unión de hecho y pensión de alimentos. El famoso Plan Alhambra contará con más de 20 millones de euros para la recuperación del patrimonio de la ciudad en un proyecto destinado a reactivar la economía y el turismo en la capital. Este proyecto pretende utilizar el dinero de la tesorería del Monumento Nazari para reinvertirlo en localizaciones e instituciones que hagan mejorar la experiencia al turista en su visita a Granada. El dinero de la Alhambra ya repercute en el patrimonio de Granada. El Plan Alhambra avanza con la primera obra finalizada, la restauración de los muros y el acueducto del Carmen de los Mártires, que han contado con una inversión de 70.000 euros. Así lo ha destacado el delgado de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, quien ha presidido las comisiones de seguimiento de la aplicación de los convenios firmados entre la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y el Ayuntamiento de Granada, la Universidad, la Archidiócesis y la Fundación Abadía del Sacromonte, que supondrá una inversión de más de 20 millones de euros de remanente de tesorería de la Alhambra para recuperar el patrimonio histórico de Granada. En cuanto a las actuaciones comprometidas con la Universidad de Granada, destacan la restauración del patio de la capilla y la intervención del vestíbulo de la sala de los rectores del Hospital Real. El Plan Alhambra permitirá asimismo al Ayuntamiento de Granada llevar a cabo una veintena de actuaciones como son la Casa Agreda, el lavadero de la Puerta del Sol, la climatización de la huerta de San Vicente o la remodelación del huerto del Carlos. Otra de las actuaciones demandadas por los granadinos son las programadas en la Casa de los Guardeses del Palacio de los Córdoba o en el Carmen del Negro. La reforma de la Plaza Arquitecto García de Paredes, actuaciones de iluminación y retirada de cableado del Albaicín, mejoras de la Muralla Cirí o el Camino del Avellano son otras actuaciones como el Complejo Arqueológico de los Mondragones. Por su parte, la Archivécesis de Granada restaurará el órgano de la Epístola de la Catedral, actuará en las fachadas y cubiertas de la Iglesia de San Cecilio y rehabilitará la Torre del Campanario y nave anexa a la Iglesia de San Andrés. También se intervendrán en varios inmuebles ubicados en el entorno del recinto de la Abadía del Sacromonte. Ahora vienen buenas noticias en lo que respecta a la pandemia. La provincia de Granada sigue mostrando cifras positivas en lo que respecta a esta situación sanitaria. Granada, provincia, acumula ya tres días consecutivos sin superar los 20 casos positivos por coronavirus y todo ello después de una semana en la que las restricciones sanitarias permiten prácticamente hacer cualquier actividad en cualquier lugar, sin límite horario ni de aforo. Parece ser que la vacunación de las más de 700.000 personas que se han hecho en nuestra tierra parece ser más que eficiente. Y una jornada más le facilitamos los datos de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía en lo que respecta a la lucha de nuestra comunidad y provincia frente a la pandemia. En las últimas 24 horas en Andalucía se han registrado 287 nuevos positivos y debemos lamentar cinco fallecimientos, ninguno de ellos en Granada. En lo que respecta a la tasa de contagios nuestra autonomía cuenta con 37 casos activos por cada 100.000 habitantes, mientras que Granada sitúa dicha tasa en los 22. Hoy Granada no ha registrado ningún nuevo fallecimiento por coronavirus, por lo que se mantiene en 1865 la cifra de personas que han perdido la vida en nuestro territorio desde que estalló la pandemia. El número de positivos crece con 19 nuevos contagios, con un total de 202 casos activos en la provincia. Aumenta la presión hospitalaria con una nueva hospitalización. Actualmente son 24 las personas ingresadas por este motivo. La unidad de cuidados intensivos no ha registrado ningún nuevo ingreso. Cinco personas presentan síntomas graves y permanecen ingresadas en la UCI. Por último, crece el número de recuperaciones con 44 nuevas altas. Son ya 106.915 las personas que han superado la enfermedad en nuestra provincia desde el inicio de la pandemia. Mañana a estas horas no podremos traerles toda la información de Granada y su área metropolitana ya que estaremos disfrutando en directo y en abierto del primer partido de Cobirán-Granada en esta Liga Le Moro 21-22. Y PTV estará desde las 8 y media contándoles todo lo que suceda en el partido ante Real Valladolid que se disputará en el pabellón Pisuerga. Antes de la salida hacia Pucella del equipo estuvimos charlando con el gran referente nazarí de la temporada pasada. El mago de San Lluís de Sber, Lluís Costa está con las pilas recargadas tras un verano muy movido y está motivado con la temporada que está por venir. Por fin, ya llevamos seis semanas que era de pretemporada y ya se hacía largo esta espera y por fin ha llegado ya la semana de partido. Encima tenemos tres partidos muy juntos, muy seguidos y yo creo que hemos llegado muy bien a este momento y a ver cómo responden las piernas y la cabeza para esos diez días muy intensos. Hola a todos, soy Lluís Costa a base del COVID-19 Granada y este año no podéis perder ningún partido nuestro en PTV Granada. El otro gran equipo de baloncesto de la capital Manuela Fundación C de Raca no pudo vencer en el Palacio Municipal de los Deportes a un Celta Zorca Recalbi que estuvo más acertado en los minutos finales y más activo en el rebote. El partido finalizó con un ajustado 61-63 para las gallegas en un encuentro en la que la mejor del equipo granadino fue la argentina Andrea Boquete con 12 puntos gracias a un gran acierto desde la línea de tres. La nota más negativa fue sin duda la lesión de Andrea Alcántara que tuvo que salir en camilla tras un mal gesto en su rodilla y que se esperan ya los resultados. Esperemos que sean los mejores posibles. La próxima cita para el equipo de Maribel Piñar será el próximo martes día 12 ante Adviso de la Mataró Maresme. La jornada del viernes estará protagonizada por cielos poco nubosos o despejados salvo intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral. Habrá temperaturas sin cambios donde los termómetros alcanzarán sus máximas en los 30 grados. Habrá temperaturas sin cambios donde los termómetros alcanzarán sus máximas en los 30 grados en las zonas de la capital y Loja. En Baza bajarán hasta los 28 y en la costa tropical hasta los 27. En cuanto a las mínimas en Granada se notarán las horas más frescas que rondarán los 13 grados, los 15 en Loja, 11 en Baza y 19 en Motril. Tendremos vientos de componente este en el litoral y variables flojos en el interior. Y para poner punto y final lo hacemos con la música del artista catalana Aitana que este próximo sábado llenará el Palacio Municipal de los Deportes dentro del circuito de conciertos Cabaret Festival. La cantante pop española presenta su segunda gira Once Razones Tour con la que hace un claro homenaje a los años 2000. Con imágenes de uno de sus últimos trabajos, Berlín, les dejamos por hoy. Y por esta semana ya que mañana tienen una cita desde las 8 y media con el mejor baloncesto aquí en PTV Granada. Hora en la que conectaremos con el pabellón pisuelca de Valladolid para contarles lo que suceda entre Real Valladolid y el COVID en Granada. Yo no me lo pienso perder y espero que nos acompañen en el inicio de temporada LEF que va a ser inolvidable. Si lo aseguro. El próximo lunes volveremos para contarles todo lo que suceda en Granada y en su área metropolitana. Muy buenas noches y gracias por su atención. ¡Suscríbete! Artement Mano 5 2 4 5 3 5 Gracias por ver el video.